tan solo vean estos deliciosos churros que les voy a estar enseñando en este vídeo recuerden que la receta la pueden encontrar en la descripción del vídeo aquí abajito comencemos antes de comenzar a hacer nuestros churros dos recomendaciones la primera es mezclar la canela junto con el azúcar para que cuando nuestros churros estén listos la utilicemos de una vez y la segunda es que tenga la manga pastelera con una boquilla vean que la que yo estoy usando es en forma de estrella para que una vez que esto esté listo lo pongamos a la manga y lo pongamos a frío en una cacerola alta vamos a encender la estufa a temperatura media e inmediatamente agregamos el agua el extracto de vainilla que por cierto este extracto de vainilla lo compré en mi viaje a méxico y déjenme y les digo una delicia huele increíble y sabe delicioso también esa fue el azúcar una pizquita de sal y vamos a agregar la mantequilla nos vamos a quedar aquí derritiendo la mantequilla poco a poco necesitamos que esto hierva pero un hervor muy 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 bajito ya cuando ustedes vean que la mantequilla se ha derretido por completo y lo mantenemos a esa temperatura vamos a agregar la harina de golpe con mucho cuidado e inmediatamente comenzamos a mezclar con una cuchara a mí me gusta hacerlo con una cuchara de madera y les recomiendo que lo hagan es bien fácil hacerlo de esta forma síganlo mezclando hasta que se salgan de esas pelotas y nos quede una mezcla bien homogénea y ya cuando tienen esta pelota veanla súper homogénea y bien hermosa veanla apagamos la estufa y aquí fuera del fuego vamos a agregar un huevo y seguimos mezclando van a ver o va a aparecer como que se separa y no está funcionando síganlo síganlo mezclando 20 parece como que se está separando y no funciona sigan si quisieran hacer este paso en la batidora de pie lo pueden hacer veanlo como está quedando uniforme y ya me está costando seguir revolviendo entonces es aquí donde le agrego el segundo huevo y repetimos el mismo proceso vean una vez que está así de deliciosa no es que está quedando pero deliciosísima se doblan la manga vea a la mitad se la colocan aquí en la mano y comienzan a agregarlo y con la mano cierran para limpiar la cuchara para freírlas yo voy a estar utilizando una cacerola extendida porque ellas van a ser bien pequeñitas si ustedes solamente tienen una alta pues trabajen solo con la alta y vamos a encender la estufa a temperatura media una de las formas de darnos cuenta si ya el aceite está listo vean agarran un poquito con mucho cuidado lo voy a colocar sobre este palito de bambú y lo vamos a insertar no lo tiren y ya él comienza a freír lo ven entonces ya sabemos que el aceite está listo para hacer nuestros churros lo que vamos a hacer es apretar bastante bien nuestra manga pero yo les voy a enseñar la técnica que a mí más me gusta bien ahí ustedes los hacen del tamaño que ustedes quieren y con el dedo lo voy a cortar para que no para no tirarlos y tener más control de la masa otra forma en cómo los pueden hacer es los tienen listos y con una tijera los corta pero se avientan y no me gusta tanto me gusta más hacerlo con el dedo pero ustedes lo hacen de la forma que ustedes gusten asegúranlos de estarles dando vuelta para que ellos se duren por todos lados y a veces ellos se pueden pegar entre ellos los separan sin ningún problema noté que estos churros como que no tienen la figura de churros en todo lo que hice fue cerrarle los puquitos a la boquilla para poder y ahora hacer ahora sí que nos queden bien así con esa figurita vean estos ya están bien doraditos ustedes los siguen cocinando hasta que ya queden del dorado de su preferencia pero los míos están bien y los voy a colocar en una bandeja con un poco de servilleta por arriba para que atrape esa grasita quiero enseñarles además que después de haber cerrado la boquilla vean qué diferente y ahora sí como que tiene esa figura de churro esto quiere decir que si ustedes no tienen una boquilla en forma de estrella y sólo tienen una redonda háganla de forma redonda igual se van a ver bien hermosos los míos se cocinaron alrededor de cinco minutos pero otro indicador que pueden hacer es utilizar ver el doradito o simplemente prueban uno agarran uno de estos que ya están aquí lo abren con mucho cuidado porque está caliente y está crujiente y ya lo ven por dentro que esté bien cocinado entonces ya utilizan esta marca de color para saber que el resto está cocinado vamos a comernos este mientras estos se siguen cocinando ya los que había sacado vean que el azúcar la coloque sobre un plato extendido y comenzamos a untar nuestros churros de azúcar y canela porque esto hay que hacerlo cuando ellos están calientes para hacer nuestra salsa glaseado que le vamos a poner por arriba voy a llevar los intervalos de 30 segundos al microondas hasta derretirlo por completo así es como se ve después de un minuto de estarlo mezclando de estarlo calentando o derritiendo en el microondas este es el minuto 2 veanlo completamente derretido traemos la heavy cream y se la vamos a ir agregando poco a poco mientras vamos revolviendo va a haber una parte donde que estamos revolviendo y parece que esto no está sirviendo y se nos está separando sigan mezclando nos no se les va a separar sigan mezclando le agregamos más heavy cream necesitamos que ésta nos quede bien líquido para que cuando la vayamos a consumir esté bien así bien bien flojita pues esta es la consistencia que yo ando buscando vean qué líquido que ella baje rápido cuando la tenemos así la vamos a utilizar inmediatamente si quieren decorar unos con el azúcar y la canela y los otros con el chocolate lo que van a hacer es que lo sumergen hasta tal vez un poquito más de la mitad o ustedes ven ahí como como se las ingenian para hacer estos churros bien deliciosos déjenme saber en los comentarios si sólo le gustan los churros con canela y azúcar o si esta opción de sumergirlos en el chocolate es la opción favorita suya amigos muchas gracias por ver hasta la próxima adiós